Dios mío, ¿se regó? ¿se regó? ¿todo? No, qué pena hombre, I'm so sorry, so sorry No, qué cagada con este men, ¿cómo me va a pasar eso a mí? Qué pena, no parce, puta chumarica tan bobo No me puede pasar esto a mí hombre, no puede ser, no puede ser ¿Será que Diosito nos castiga si trabajamos un viernes tanto? No sé qué cuentos les echaron a ustedes cuando eran niños sobre este día Pero yo recuerdo el día de hoy era muy poca la gente que abría sus negocios Era muy poca la gente que salía, el día de hoy no se podía uno bañar No se podía escuchar música, mejor dicho En los comentarios déjenme qué cosas les decían a ustedes en esas épocas Que no se podía hacer un viernes santo Dice Waffles Shop Uy, vamos a comenzar Uy, hace rato no veía esa autoaceptación en el celular Que uno pudiera escoger, pero pues vamos Ya que insisten Ay sí, este es el que queda subiendo las escaleras Voy a quitar esto de aquí, no vemos papaya Este es el onceavo mandamiento, hablando de mandamientos No dar papaya Buenos días, ¿cómo estás? Me regalas el código por favor Listo, tengo el 3440 Muchas gracias, hasta luego Listo, primer pedido Uy, se enegrío el cielo Primer pedido este viernes santo Qué rico si Bogotá fuera así todos los días Sin ese tráfico fuerte que siempre hay Nos llegamos, este es aquí en plena autopista 39 a 54 39 a 54 ¿Me está? Buenos días Don Daniel, ¿cierto? Listo, hasta luego Que esté bien KFC del Parkway Muchas veces uno se encuentra con pedidos sencillos Comida, helados Pero también muchas veces uno se puede encontrar Con compras de supermercados Se puede encontrar con pizzas Incluso hasta con flores en fechas especiales Hoy les quiero hacer una recomendación A todos ustedes los que ya usan Rappi O los que piensan usarla en algún momento Lo primero es tratar las cosas bien Tratar las cosas con cariño Llevar las cosas con cuidado Hoy en día las maletas de domicilio son la salvación Porque desde pizzas hasta lo que sea Se puede llevar ahí Están diseñadas para eso Para que a los clientes les llegue su comidita A la temperatura que es Bien sea fría o bien sea caliente Entregarle un pedido a un cliente Y pues que el cliente esté satisfecho Que el cliente esté feliz Eso nos conviene a todo Porque con un cliente satisfecho Es un cliente que va a volver a pedir en Rappi Entonces por eso es importantísimo Hacer las cosas bien Díganme ustedes en los comentarios Cuál es el pedido así Más grande Más ostentoso Más difícil Que les ha tocado llevar Como no vea Música Todo volumen Buenos días 33 25 Listo Tengo el 05 38 Y el 97 48 ¿Cómo vamos? ¿Vino qué? Marcelo trabajando un viernes ¿Usted? Un viernes tanto Papi todos los días son iguales Todos los días hay que camellar No bien 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 Lo admiro ¿Este es patrullo 2012? Sí Retirado ¿Cierto? Sí ¿Este? Patrullo 2012 Retirado también ¿Sí? Yo quería hablar contigo ¿Qué pasó papi? No pero es que ya estoy volteando ¿Se camellán en KFC? No ¿O en qué? Yo ya tengo la moto No Yo también estoy dentro de YouTube ¿Qué estás haciendo? Rápido Rápido Para grabar con vos Yo también tengo mi canal Pero no precisamente de entregas Sino de otra cosa Entonces para ver si Si podemos grabar Sí, sí Gana el concurso Donde yo hago Yo los premios Por preguntas de cultura general Entonces No sé Si de pronto Podamos De pronto grabar Tú me dices Y lo hacemos Sí, sí De una Sin compromiso No No Usted fue propio Entonces digamos que De pronto nos entendemos Sí, obvio No Hágale Hágale Todo bien Escríbanme a Instagram ¿Cómo es que llama usted papi? Elkin Prietos Elkin Listo Va a tenerlo ahí presente Y de una Me dice ¿Cómo es su canal? Hiperactivos Aunque vos no lo creas Vos fuiste el que me pudo Como a la madre ¿Qué? ¿Cuál de todas? Sí Sí Sí, marica Porque yo me salí la policía Pero Es que bueno Y es relajado Pues sí, marico Uno no se mata O sí se mata Pero digamos que no Se mata porque usted quiere Exacto No porque lo obligan Y no te reconocí Hasta aquí Hasta que vi la foto Porque yo llegué Y pedí un pedido allá Y no creo que lo cancelaron Y yo dije Hasta No creo que esto No creo que lo estorbe No creo que lo estorbe Esto no estoy corto Espere Lo que vos deciste Es la razón A veces hay gente Que se acerca Y marica A mí me dan Vamos a grabar Y lo hagan No he hecho Claro No lo sé No entender No lo voy a tocar Pero por ejemplo Vos sos serio Con tus cosas Y nada No me ves Hasta el mal Hágale papi La buena mi rey Todo bien Hágale papi Me extraña Listo Gracias Se demoraron demasiado Y esto es lo que no les gusta A muchos que trabajan Con pick up Y eso Que no les gusta esperar Pero hay dos opciones O espera O se estresa Y empieza a ligar Y empieza a indisponerse Usted solo Y empieza a publicar por Facebook Que quede mara O se queja O se relaja Y deja que el día fluya Usted es el que tiene Esa potestad De estresarse O de relajarse Usted verá que hace No parece que fuera Bogotá aquí Todo tan bonito Y tan tranquilo Pone que llegamos 16, 16 Sí señor 0538 Hola buenos días Vale hasta luego Yo si he trabajado Días Viernes Santos Pero cuando era policía En aplicaciones Es la primera vez Que lo hago Buenos días De Ana María Listo Ustedes Muchas gracias Hasta luego Esto es lo bueno De la autoaceptación Me han dicho Me subí a la moto Y ya Pero vamos para un lugar Que yo no aceptaría Para Engativá Vamos Que hijo de madres La parrilla Durada Buenos días Buenos días ¿Súme se tiene el código Por ahí de Rappi? ¿El codiguito de Rappi ¿Lo tiene por ahí? 601 Listo Tengo el 8559 8559 Listo Gracias Dosaje aquí Sabrosos Para el muercito Yo siento que esto Está empacadito Muy suave Cualquier movimiento Brusco Para el piso Y chavo Ajiaquitos Por eso les digo Que toca con cuidado Así que los empaquen bien Toca con cuidado Bueno Este es el barrio El Tauora Si no estoy mal ¿No? Si la memoria No me falla Y es por aquí Ya miramos Que dirección 788 4 3 Aquí es Vamos a darnos Con cuidado Dios mío Que eso no se haya regado Que eso esté Como lo dejamos Perfecto Vale a ti Vale Muchas gracias Hasta luego Que chévere Nos dieron Nos dieron propinita Aquí debemos tomar una decisión Si nos devolvemos Hacia Chapinero Y esas zonas O si nos quedamos por aquí ¿Qué harían ustedes? Yo soy todoterreno Yo trabajo donde sea Hay que mirar la rentabilidad Bueno no nos sonó ahí Entonces vamos hacia la zona No vamos a atentar al destino Si nos suena es por algo Y aquí derecho Llegamos al 85 Entonces yo creo que es un buen lugar Para trabajar en la hora del almuerzo Que es la hora que se avecina Bueno llegamos súper rápido No nos demoramos nada Vamos a conectarnos nuevamente Por ahí escuché una persona Que dijo que El que trabajaba el jueves Y el viernes santo Que era porque estaba muy necesitado Hay personas para las que Estas fechas No significa absolutamente nada Trabajan porque tienen responsabilidades Muchos le dicen las necesidades Claro todos tenemos la necesidad De comer De vivir De un techo Los que tienen hijos Pero Muchos confunden estar necesitados Con las responsabilidades que adquieren Cuando uno toma una actitud de responsabilidad Entonces uno trabaja lo que tiene que trabajar Sale Se esfuerza Salió Salió Si no no hay parqueero de motos Vamos palandino A ver que pasa Entonces aquellos que están trabajando este día Simplemente es porque Tienen responsabilidades Y ya Y no por eso Dios Lo va a catalogar a uno Como una mala persona Yo he visto personas Que solicitan ayuda divina Para hacer cosas malas Entonces Eso no lo hace a uno ser malo Simplemente son pensamientos Retrógrados Pensamientos ya vencidos Pasados ya de la fecha Si hoy en día La cultura es muy diferente A pesar de eso Pues mucha gente Respeta esto Vivo ejemplo Que hay muchas cosas cerradas Pero pues Lo que les digo Hay gente que aprovecha Estos son oportunidades Aquí por lo menos No dejan Ingresar motos Y si lo ven a usted Con una maleta Menos Algo les da Les da un paro cardíaco Si usted llega a entrar aquí Aquí esta es la zona de carga Por esa puerta Uno entra Y tiene que dejar la moto Aquí afuera Pero Se arriesga A que Pase tránsito Y se la quite Entonces Allí hay un D1 Y en ese D1 Se puede parquear la motico E ingresar A recoger el pedido Acá hay otro problema Que es la maleta Esta gente ve la maleta Y muchos se la roban Pero pues Esperemos que no Buenas tardes Vengo a recoger un pedido Rápido Dice 42.65 Así es que me gusta Recoger a mi Llegando y rapidito Así ahorra uno Mucho tiempo Y le rinden las cosas Y lo que yo les decía Hay unos que se demoran Hay otros que es rápido La idea es cogerle La comba al palo Y listo 72.52 Creo que es por aquí Buenas tardes ¿Sí señor? Sí señor ¿Listo? Muchas gracias Hasta luego Bueno, eso lo entregamos En portería Facilito Por ahí vi un video En que un domiciliario Bueno, he visto varios En que le dicen Que suban Al apartamento Y ellos dicen que no Que la gente baje Y tienen toda Y absolutamente Toda la razón ¿Por qué? Y si usted es cliente De Rápido Voy a decir El por qué Uno no debe subir A los apartamentos Uno porque uno No es empleado de Rápido Uno simplemente Es una conexión Entre un restaurante Y un usuario No es deber Subirle hasta Su apartamento Sino pues Si usted pide Ahí en la zona De portería Que es donde Se recepciona todo Ahí es donde Debe usted recibir No, pero es que Yo estoy pagando Por mi domicilio Si lo está pagando Hasta acá La gente anda en cicla O anda en moto Y tiene que dejarla A la deriva Porque en muchos Conjuntos No dejan entrar la moto Entonces eso es un problema ¿Por qué? Porque tránsito En cinco minuticos Se sube la moto A una grúa Y los ladrones En ocho segundos Se roban una moto Entonces Yo les recomiendo Que no suban Ya ustedes verán Que hacen Cuando tengan promociones Que todos Le tienen que entregar Rápido Porque sacar Esta hermosa De los patios Vale dinero Los ladrones Pues ya es una pérdida A menos que Lo contacten a usted Y le cobren una vacuna Para devolverle la moto Y cuando le dicen a usted No, venga Sube Yo le doy una propinita Ni dos mil Ni cinco mil Ni diez mil pesos Valen Lo que vale La seguridad De su moto Ya está en decisión En cada quien ¿No? Y ya Si los clientes Se ponen bravos Pues lo que les digo Esto es una aplicación Esto no es una empresa Que lo va a usted Obligar A que le entregue El pedido en la casa ¿No? Simplemente Si no le reciben Si le dicen Que se devuelva Pues usted se devuelve Y ya Hace la devolución Del pedido En Didi Food Usted se lo come Y no pasa nada Simplemente reporta Que el cliente Que el cliente No quiso bajar Y ya Usted no tiene que Pligar Absolutamente Con nadie Que la gente Baje por su pedido ¿Ya? Esa es la regla Que tiene que ser siempre Un doblético Kong 71 Dios aquí ¿Dónde es? ¿Qué es esto? Ah, creo que es aquí 56, 7, 8 Tengo el 98, 16 Ah, por debajo Listo, gracias Dios A ver a quienes estén Por ahí Los de Los de las multas 15, 0, 1 15, 0, 1 ¿Cómo está? Buenas tardes Tengo el 32, 94 Gracias Bueno, fue rápido Gracias a Dios Que hemos llegado Creo Néstor Y es muy difícil Trabar con aplicaciones Y no, esto le dice A uno Qué hacer Y qué no hacer Esto le dice Si le pide código Le dice Qué entregar Le avisa Que tenga cuidado Le dice Para dónde ir Todo se lo dice Buenas tardes Jefecito Dice 703 Sí señor Pero necesito Un código ¿Qué es el código? 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 ¿1, 30 o 1, 30? ¿0, 1, 30? ¿1, 30? Listo Receder 9816 Listo Muchas gracias Está entregado el primero Este doblete Buenas tardes Panita para el 222 ¿Está todo? Sí señor Listo Muchas gracias Esto se fue en bombas Rapidito Esta locura de pedido Frisbee portal de la Javeriana Vamos a hacerlo Ya que nos pusimos en ese auto aceptar Hacerlo Salimos a trabajar No a mamar gallo Ni a jugar dados Ni a jartar tinto Ni a jugar dominón Absolutamente nada de eso Si está mal pago Obviamente Obviamente Pero Una cosa compensa a la otra Ya nos han salido pedidos muy buenos Yo por eso trabajo sin auto aceptar Este pedido yo no lo hubiera aceptado Simplemente lo hubiera dejado pasar y ya Llegamos al frisbee Que siempre cuando vengo está re lleno ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Amiguito me regala el código por favor ¿80 y qué? 45 82 82 Listo Tengo el 89 82 Y el 43 70 Listo Gracias 3 70 Qué importante la maletica Que quepa todo Listo Muchas gracias Bueno Gracias a Dios Me dio un sencillo Gracias al Señor Me dio un sencillo Buenas tardes De don Adrián ¿Cierto? Listo Muchas gracias Hasta luego Que esté bien Hola Buenas tardes De Daniela ¿Cierto? 34 400 Nos salió un tripletazo ¿No les digo? 20.650 50.6.5 kilómetros Estaba parada en un semáforo ahorita Y había tres personajes de Rappi Con una quejadera parce Yo no sé por qué se quedan tantas O sea ya es como cultural No sé Ya es como cultura Tener que quejarse por algo De rápido De las aplicaciones No se dan cuenta La bendición que tienen Al poder estar en una moto Poder estar generando ingresos Hay mucha gente que hoy en día No tiene trabajo Y que ustedes vieran Como es que buscan Y como se desesperan A diario Por eso Pero bueno Uno solamente valora Lo que tiene Hasta el día que lo pierde Eso ya Cada quien es responsable De eso Es comida de los árabes Donde venden las papas Aborrajadas Buenas tardes Me regala el código Por favor 20.740 Listo Tengo el 40.84 Regálame un segundito Que ya te empaque Porque ya están saliendo Todos los pedidos Y te la voy a entregar Bueno ¿Y me tienes un 3? Sí Tengo el 40.84 ¿Tienes dos? Te digo Listo Espérame un segundito Vale Vale Gracias Con gusto Gratin Burger Hola ¿Me regalas el código por favor? Tengo el 56 56 Listo Muchas gracias Hasta luego Dios mío Por favor Que no llueva Vamos a entregar Lo más rápido que podamos Para no mojarnos 104 Es este Hola ¿De Diana? ¿De Diana? Mira Vale a ti Muchas gracias Hasta luego Estamos también Muy cerquita A esto 201 Buenas tardes Hijo de pucha Gracias ¿Viste hombre? A usted Hasta luego Se ven que aquí Todo el mundo baja No hay que acostumbrar La gente a subir A los apartamentos Ni nada Eso no Tienen que bajar Por su pedido Creo que llegamos Al flat Este es Buenas tardes Estefan Sí ¿Puedes darme el código por favor? Sí Dios mío ¿Se regó? ¿Se regó? ¿Todo? Qué pena con eso Pero No, qué pena hombre Qué cagada I'm so sorry I'm so sorry So sorry Qué re cagada ¿Cómo me va a pasar eso a mí? Y con un extranjero Qué pena Qué pena No, no No, parce No Qué puta Chumarica Tan bobo Lo bueno es que El jugo que venía Se fue regando Y esas bolsas de papel Se van Deshaciendo Menos mal que todo Venía bien Bien amarrado Pero no, parce Qué cagada Preciso Con Con un extranjero Jamás en mi vida Me había pasado eso a mí Nunca Por eso tengo Tengo mi maletica Tengo todo Para que eso no me pase Porque qué pena Con la gente La gente paga Para que uno le lleve Las cosas bien No así Porque les digo Ahí hay un ejemplo A veces uno no se puede confiar De las tiendas Pero a veces Se sale eso de las manos ¿Cómo hace uno? Uno no les puede empacar Si uno les pudiera empacar Les dice el juguito así Esto asada Para que no se dañe Para que no se rompan No ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Hombre No puede ser No puede ser Qué cagada, parce Una huevada Me siento como un reverendo culo Me siento re mal Parce Se los juro Cinco años En este era la primera Y me pasó una cagada De esas Estoy realmente Avergonzado Que cagadísima Diosito Este tipo de cosas pasan Menos mal Menos mal Que la comida Y lo demás Venía bien empacado Y que cuando se cayó Al suelo No No se explotó Ni nada Parce Yo no me di cuenta Porque la ventanita Era muy chiquita Y ya cuando metí la bolsa Empezó todo a caer ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? La verdad no vi Que la bolsa estuviera mojada Era un jugo Un jugo Temor Diosito Que pena Con el señor Que pena Que pena Que pena Que pena Así hubiera sido Con otra persona Eso da pena Este loco Da pena porque Lo que les digo La gente paga por sus productos bien Y no así Y en este video Había hablado de eso Yo creo que Era el vivo ejemplo Para que ustedes vieran Que puede pasar Cuando un producto Llega mal empacado Se sale de las manos Si Porque nosotros No empacamos Nosotros solamente llevamos De un punto a un punto B Pero si eso llega a llegar mal O llega a estar mal empacado Se riega o algo Uno es el responsable Por eso les decía Que llevar las cositas Con cuidado A mí me gusta hacer las cosas bien Y no me gusta que Que me salgan mal Y siento pena Siento pena Siento mucha pena Lo importante Es que Estamos bien Estamos vivos Nada que no se pueda solucionar Le dije en su idioma Que pena Que más puedo hacer No puedo hacer absolutamente Nada más Que pedirle disculpas Ya si se me hubiera puesto Bravo o algo Pues yo le digo Si que pena con usted Y ya Yo agarro el pedido Y hago devolución Y ya No pasa nada Y ese pedido Venía con una propina No No pasa Para dejar así El viernes santo ¿Creen ustedes Que fue por eso Por trabajar viernes santo? No, pudo haber pasado cualquier día En cualquier momento Y nada Ya asumamos La responsabilidad de eso Es culpa de nosotros Por no estar pendientes Es culpa de nosotros Por no mirar Antes de entregar Y ya Listo Asumimos Pasamos la página Y seguimos adelante Este viernes santo Con Rappi Nos hicimos 60 mil pesitos Yo solamente espero Que el Dios de la vida Los bendiga Les multiplique Siempre Siempre Y nos estaremos viendo En un capítulo más Que vergüenza Diosito Que vergüenza Que vergüenza